Música Bueno, muy contentos de compartir con tantos amigos y amigas, vecinos y vecinas de acá de nuestra comuna, de distintos sectores, destacar también la cantidad de niños y niñas que llegaron, tremenda alegría que nos causa y bueno, este esfuerzo que hemos hecho como municipio ha valido la pena porque hemos logrado reunirnos varias personas y compartir este mensaje de esperanza, de unidad, que también nos ha entregado el viejito pascuero. Se nos viene un mes de diciembre cargado de actividades y esperamos llegar a los distintos rincones con la alegría y el optimismo que es característico de este tiempo. Bueno, me pareció muy bien la actividad y muchas gracias al alcalde, traje a mis nietos, disfrutaron harto, hasta cantaron y el mensaje que les doy a la comunidad es que todos los cuidemos y que el valor del regalo no importa, es dar cariño, porque los regalos se terminan y el cariño queda. Me parece muy bonito esta tradición que se hace cada diciembre, que se cuiden y que la pasen bien en la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!